El Real Sitio del Pardo se articula en torno a tres elementos principales, un monte, un río y un palacio. El Pardo fue la mayor de las posesiones reales y la más inmediata a la corte. Nació como una reserva cinegética establecida por los reyes de Castilla en el Monte del Pardo. Un extenso encinar adhesado, situado al norte de Madrid. En la actualidad ocupa un importante lugar en la corona metropolitana madrileña con una superficie superior a las 15.000 hectáreas, cerrado por una cerca de 66 kilómetros de longitud, gestionado por Patrimonio Nacional. El geógrafo Valenzuela Rubio, en su artículo dedicado a los espacios verdes de Madrid, pone de manifiesto el origen y significado de los espacios abiertos que rodean a la ciudad, afirmando que la gente más activo de creación de espacios verdes en Madrid ha sido la corona, con una cuidada selección de espacios abiertos cercanos a la corte para el uso recreativo de los monarcas. La configuración del sistema de sitios reales se inició durante la dinastía de los Austrias, que instauraron la práctica del traslado de la corte a distintos palacios de jornada, siguiendo un curso estacional, primavera en Aranjuez, otoño en el Escorial, invierno en el Pardo. Luis Urteaga y Concepción Camarero ponen de relieve en su estudio sobre los planos de los sitios reales la capacidad transformadora de estos sitios elegidos por los monarcas para su uso y disfrute, llegando a configurar un tipo de asentamiento de marcada identidad. En cada caso, en el Palacio de Jornada se agregaron unos terrenos de extensión considerable para ser utilizados como jardines y cotos de caza por la familia real. Es el caso del Pardo, monte, río y palacio configurando un sitio real y un pueblo de marcada identidad cortesana, con habitantes al servicio de palacio, en el desempeño de numerosos oficios, portamuebles, capellanes, cirujanos, mozos, músicos o barrenderos. De este modo, algunos espacios rurales alejados de la corte, como Aranjuez, el Pardo, la Granja o el Escorial, pasarán a ser escenarios ilustrados, con unos usos y aprovechamientos del territorio diferentes hasta entonces. Los palacios de jornada y su entorno próximo sufrirán las mayores transformaciones en su paisaje durante la dinastía de los Borbones, extendiendo notablemente las propiedades de titularidad con la adquisición de nuevos terrenos a petición de los diferentes monarcas, siendo este el caso del monte del Pardo. La altitud media del conjunto del monte del Pardo se sitúa en torno a los 700 metros, alcanzando su máxima cota en la portillera de Almaján, 819 metros, situada al norte, limitando con el término de hoyo de Manzanares. Su cota más baja, 600 metros, se sitúa en el río Manzanares, concretamente al sur del paraje de Somontes. Dos son los arroyos que alimentan el río Manzanares. El arroyo de la Tejada, margen izquierda, procedente de las faldas del Cerro de San Pedro, situada al noreste, y el arroyo de Manina, margen derecha, que recoge las aguas de los montes de la Valvillar, al noroeste. Ambos arroyos dibujan un paisaje de barrancos o cárcavas que conectan con el fondo del valle del río Manzanares. El Monte del Pardo forma parte de la Cuenca del Tajo, en el contacto con el pie de monte del sistema central español. Su sustrato está formado por arcillas y arenas arcósicas con cantos y bloques, un material sedimentario arrastrado desde las sierras a la cuenca por corrientes esporádicas a fines de la era terciaria. Tienen así un relieve de lomas suaves, drenadas por los cursos fluviales que vierten sus aguas al río Manzanares. Aunque modesto en dimensiones, el Manzanares es el protagonista principal de este espacio. Tiene su nacimiento en el Ventisquero de la Condesa, a 2.010 metros de altitud, en la vertiente sur de la Cuerda Larga. Su fuente está formada por diferentes manantiales y neveros que se nutren de la acumulación de nieve durante el invierno y que se mantienen hasta bien entrada la primavera. Sus aguas cruzan los municipios de Manzanares el Real y Colmenar Viejo y dejan a su paso un importante legado patrimonial compuesto por vados, puentes, azudes y artilugios hidráulicos como batanes y molinos, también presas que confirman el carácter funcional y estratégico de este río. La Gran Riada de 1680 quiso reunir a los mejores ingenieros y arquitectos de la corte para condicionar las riberas de este río mediterráneo, que de cuando en cuando se desborda y se hace grande, invitando a la reflexión a la hora de dimensionar sus puentes. Los diferentes monarcas lo tuvieron en cuenta, así en el momento presente pueden contarse una decena de puentes, algunos históricos como el de los capuchinos de 1785 diseñado por Sabatini. Los Encinares dominan la cubierta vegetal, junto a otros árboles como los fresnos y alcornoques. El aprovechamiento agropecuario y cinegético de la finca del Pardo y Viñuelas organiza los distintos usos, dehesas de pastos, terrenos de labor y manchas de monte bajo de carrascas. El Encinar del Monte del Pardo es el más extenso de la Comunidad de Madrid y cuenta con una rica biodiversidad. En su interior pueden distinguirse cuatro tipos de Encinares, con quejigo en las zonas más húmedas, Encinares con alcornoque en las zonas más térmicas y soleadas, Encinares arbóreos adhesados con pastizales y retamares y Encinares con jaral de jara, pringosa. Los Encinares del Pardo y Viñuelas son zona de especial protección para las aves. Constituyen uno de los núcleos más importantes a nivel mundial para el Águila Imperial Ibérica, además de otras especies de rapaces como buitre negro, buitre leonado, el azor, águila calzada y bui real. El embalse del Pardo reúne a grandes concentraciones de aves acuáticas, siendo habitual la presencia de cigüeña negra y grulla común durante los pasos migratorios. Este monte también da cobijo a muchas especies de mamíferos, como el ciervo, gamo, gato montés, la jineta y anfibios y reptiles. El principal recurso o aprovechamiento del monte del Pardo es el forestal y el cinegético, junto con otros como el aprovisionamiento de agua y la agricultura. El emplazamiento elegido por los monarcas es funcional e inteligente. La topografía en forma de bañera facilita el viaje de aguas a palacio, como también el control de caza, siendo el mejor sitio para su práctica. Actividad habitual entre los monarcas, españoles y de otros países invitados de otras partes de Europa. La singularidad del Pardo, en lo que se refiere a la organización de su espacio con respecto a otros sitios reales, viene dada por la creación de una serie de cuarteles en un monte redondo, conectados de forma concéntrica mediante una red de caminos que permiten el correcto funcionamiento de este cazadero real. La adquisición de los cuarteles altos durante el siglo XVIII tiene una finalidad estratégica en el aprovisionamiento de aguas, facilitando el desvío de los viajes de agua ya existentes. Es durante el reinado de Carlos III cuando el Monte del Pardo adquiere una organización y funcionalidad cinegética y forestal que llega hasta nuestros días. Tras la adquisición de una serie de terrenos adquiridos de propietarios nobles, particulares y clero, como viñuelas, batuecas, la moraleja y la quinta, entre otras, la adhesión de estas tierras termina con la incorporación de un cordón o una cerca de ladrillo de cal y canto que llegó a alcanzar 100 kilómetros de perímetro, hoy reducidos a 66 kilómetros tras la venta y anexión de algunas áreas. La extensión del monte quedaba dividida en 17 cuarteles, perfectamente coordinados en su administración bajo los nombres de Las Aves, Somontes, Valpalomero, Zarzuela, Polígono, Parada, Tejada, Angorilla, Castrejón, Portilla, Valdelapeña, San Jorge, Navachescas, Elito, Velada, Torneo, Águila y Goloso, todos ellos circunscritos radialmente al sitio real, donde el palacio actúa como núcleo central y regulador del conjunto. Carlos III llevó a cabo en este monte otras muchas intervenciones, precisas para su uso cinegético, entre las que destacan casas de guardas, caminos y puentes. Pero es sin duda la nueva población de El Pardo y el propio palacio la intervención más determinante, unido al perímetro o cerca ya comentado. El pueblo del Real Sitio del Pardo surge durante el reinado de Carlos III y, como según explica Pond, ha quedado un pueblecito muy gracioso y poblado en el cual se halla todo género de comodidades cuando la corte reside en él. La imagen paisajística del Real Sitio del Pardo es por lo tanto la de un bosque cultural o monte y un palacio de jornada, ubicado en una campiña arbolada modelada en vaguadas, interfluvios y lomas por la red del río Manzanares. Transformado secularmente por el ser humano y preservado por los intereses cinegéticos de los monarcas, su fisonomía, estructura, composición florística y estado de conservación no puede entenderse adecuadamente sin acudir a la historia. Una historia secular de usos para leña, carbón, caza, pastos y cultivos, algunos de los cuales ejercieron temporalmente fuerte presión sobre la masa arbolada. La propiedad real se fue así incrementando en los siglos XVII y XVIII con la incorporación, mediante donación o compra, de otras fincas colindantes, como la zarzuela, piñuelas, la moraleja, batuecas o la quinta. Fernando VI, Carlos III y Carlos IV compraron tierras que incrementaron la propiedad real y el primero entre 1751 y 1753 convirtió el monte en un coto redondo, construyendo la actual cerca que delimita el monte del Pardo y el conjunto de barracas y chozas situadas a barbillas del río Manzanares en el pueblo del Pardo.